El número uno, aquí nadie va a llorar, no más ella, esta es la carretera que va para San Antonio, pero ahorita venimos de regreso, vamos aquí por donde están las oficinas de las supervisiones escolares, la calle que viene para las lomas es esta, para el balneario de las lomas. Mucho bache, mucho, muy descuidado las calles de la orilla, aquí vamos a llegar a la calle Tezosomo, que esta es la calle de los deportes, esta baja hasta el campo deportivo, el campo Francisco Fugarte, vamos a darle por la Tezosomo para agarrar la Francisco y Madero, que está un poquito mejor, esta calle que sigue la José María Morelos es la que va a dar al preescolar Alejo Carpentier y va a dar a la calle céntrica, al Callejón, que tal, buenas tardes, al Callejón de los puestos, aquí vamos llegando a la Francisco y Madero y Tezosomo, aquí vamos a dar la calle a la derecha, Francisco y Madero, que nos conduce al centro de Luvianos, centro de la localidad, aquí, aquí a un lado, en el carro de la marinela, tenemos la tienda de abarrotes Salomé, donde pueden comprar sus cosas a buen precio, aquí vamos llegando a la Cicnoctecal, calle Cicnoctecal, la doctor Gustavo Vaz, calle doctor Gustavo Vaz, es esta, aquí está la secundaria, con unos metros, secundaria Pedro Asensio del Quisiras, y hasta hasta el fondo se alcanza a observar el tianguis día martes hoy, tianguis plaza de Luvianos, aquí a mano derecha, está la pastelería y nevería flor de limón, muy ricas nieves, que ustedes pueden adquirir, y pues aquí tenemos el jardín de niños Alejo Carpentier, a mano derecha, ahí está el auto de color blanco, vamos a darle por acá, está en la calle Francisco y Madero, y la avenida Revolución, todo este es el espacio del jardín de niños Alejo Carpentier, que también está en la calle José María Morelos, dale amigos, pues los dejo aquí tenemos la movería Salón Azul también, para cuando quieran venir a adquirir sus muebles, amigo, sus muebles baratos a buen precio, buena economía, recomendado, buena atención, excelente servicio, bien, los dejo, suscríbanse. Gracias.